El certamen cuenta con 38 participantes que competirán durante cuatro jornadas en la Escuela Nacional de Música. En esta ocasión tendrán la oportunidad de compartir con el creador y gerente del Centro de Flauta de Nueva York, quien además es uno de los donantes principales del concurso. Asimismo, luego de las competencias, la última jornada reserva masterclasses con destacados músicos como Stephanie Yud, Mindy Kaufman, Sorimeca Turla y Niurka González. La premiación está programada para el domingo 17 con un concierto de los ganadores en la Sala Ignacio Cervantes.